Hola, Sid Zod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitado, el rabino Jonathan Cahn, autor best-seller según el New York Times, va a compartir una nueva revelación del fin de los tiempos. Te aseguro que tú nunca has oído tal información antes. ¿Estás listo? Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural. ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bueno, muchos ya conocen al rabino Jonathan Cahn. Él es el autor de muchos best-sellers del New York Times. Seguramente han oído del presagio. Ah, pero este libro nuevo. Debo decirte, hay algo muy especial sobre él. Ahora dime, ¿toda la premisa del oráculo? La palabra oráculo, ¿qué significa? Sí, el oráculo es como un profeta. Así como los hay falsos, los hay reales. Es uno que habla por Dios. Y la cosa al final es probablemente el misterio más grande sobre el que he escrito. Y que esto es tan grande que está detrás de todo, del pasado, el presente y lo que vendrá. Eventos actuales. ¿Qué misterios hay detrás de ellos? Aún el presidente, aún Trump, también hablaré de eso. ¿Y cuál es el patrón maestro o secreto de la antiprofecía? Y es tan exacto que aún te da el tiempo exacto en que las cosas deben pasar. Incluso en algunos casos, el día exacto. Hay varios misterios que se revelan. Uno de ellos, los misterios del jubileo, que está basado en el jubileo. Que dice que Dios tiene un reloj del tiempo. Y en ciertos tiempos, de acuerdo a esto, hay eventos proféticos que pasan en el mundo. Con precisión. Suceden cada 50 años. Y esto pasa, es gigantesco, es profético, está ligado a la venida del Mesías. Ese es uno de ellos y nos afecta a todos. Otro es la parasha, el misterio de la parasha, que es esto. Hay algunas palabras señaladas, Sid, que Dios señaló que son señaladas de las Escrituras. Y que alrededor del mundo, cada semana, el pueblo judío abre los pergaminos en la sinagoga. Y son palabras señaladas en ese pergamino. Y cuando se leen, las cosas se vuelven realidad. Suceden en el mundo cuando se leen. Y una nota acerca del oráculo. Esto es cuando las personas leen esto. Es como el presagio en este sentido. Que hay una historia y todo es revelado. Pero hay una narrativa donde el hombre va... Tienes una gran imaginación, espera que oigas esto. Va a encontrar a un hombre llamado el oráculo en esta montaña. Y el oráculo revela estos misterios de Dios. Y se hace a través de siete puertas. Cada puerta es otra revelación que abre a una más misterios. Muchos misterios. Creo que no llegaremos a la séptima puerta. Creo que solo la tocaremos. Muy bien, vamos a comenzar con una de ellas. De hecho, es una de mis favoritas. Pero debo decirte, todas son mis favoritas. Pero esta es sobre el extraño. Sí, las personas no saben qué está al final de los tiempos. Y lo que vemos ahora con lo que lidiamos, Israel y todo, eso empezó el fin de los tiempos. Fue puesto en marcha. Lo que vemos ahora, en este año en particular, hace unos 150 años, en 1867, muchas cosas raras comenzaron a pasar en Israel. Como si Dios se preparara para el fin de los tiempos. Él preparaba el regreso de Israel. Y una de las profecías que Moisés hizo antes de morir, dijo, Dijo que antes que esto pasara, Dios te traerá de los confines de la tierra. Pero dijo, pero primero, un extraño vendrá del otro lado del mundo. Él vendrá de lejos y vendrá a la tierra. Y dará testimonio de que está desolada, está desgastada, sin esperanza y maldita. Y luego Dios le daría inicio. Bueno, lo asombroso, Sid, el extraño vino, él vino de lejos, él hizo un viaje yendo a esa tierra, él la vio desolada, aún lo registró y escribió un libro, lo esparció por el mundo, y las palabras que él usó son las mismas palabras que Moisés dijo que él usaría. Ese hombre, que es un extraño, crecimos aprendiendo sobre él. Él es parte de la profecía, es Mark Twain. Mark Twain, en realidad, cumplió una profecía bíblica. Él fue un creyente firme cuando él... Él era escéptico, eso lo hace más poderoso, Sid. Cuando llegó a la cúspide de su viaje, su último día completo en Jerusalén, y escribió sobre esto, ese día fue un sabat, y hay una palabra señalada en todo el mundo que se leía alrededor del mundo. ¿Cuál palabra? La palabra que fue leída cuando el extraño estaba en la tierra. Al completar su viaje, es la profecía que dio Moisés, el extraño vendrá a la tierra. Y en todo, de hecho, caminaba en Jerusalén, y ellos cantaban esto, y no sabían que se cumplía entre ellos. Y no solo eso, justo después de que pasara, Sid, después de que vino, es cuando todas esas cosas comenzaron, y será el comienzo de la restauración de Israel. Y van dos mil años que el pueblo judío ora todos los días, Señor, restáuranos en Jerusalén, y dicen cada día, oye nuestra oración, Señor, escúchanos, y dicen, apiádate de nosotros, construye Jerusalén. Mark Twain no era su nombre real, él nació con un nombre hebreo. Su nombre era Samuel, Samuel Clemens. Samuel significa el Señor escuchó, y Clemens significa el ha sido misericordioso. ¿Quién puede hacer eso? Voy a decirte el efecto. Yo leí una de las primeras copias de este libro. De hecho, aún no salía. Y cuando leí esto, se une todo, como haya en los Estados Unidos, el Congreso debate si debemos ser amigos de Israel, etcétera. Voy a decirte algo. Cualquiera que lea tu libro va a amar la tierra de Israel. Creerá que el pueblo judío recibió un pacto de Dios mismo por su tierra. Cualquiera que lea ese libro dirá, es que debe haber un Dios. Y este libro debe ser de Dios el centro de la historia. Gracias. Lo conozcas o no, es Israel. Israel, cuando explicas estas muchas puertas en tu libro nuevo, no solo compartes una pequeña cosa. No. Compartes capa sobre capa. No solo un hecho. No tenemos tiempo de hacerlo. Pero capa, vamos, ¿cómo Dios puede? Es asombroso. Es asombroso. Y aquí solo podríamos tocar un poco el tema, pero el punto es que es el mismo Dios en tu vida. Él lo organiza de igual forma. Ya sea que lo veamos o no, es el mismo Dios. Dime del misterio del renacimiento de Israel. Hay una profecía donde Amos dijo que Dios habló del día que elevaría a Israel. Él dice, en ese día, levantaré el tabernáculo caído de David. Él dice, los haré volver del cautiverio. Los traeré a la tierra. Traeré de nuevo a Israel, como hice toda esta profecía, ¿sí? Se lee alrededor del mundo. Ahora el pueblo judío del siglo XX abrió su pergamino. Es un día citado para esa palabra. Lo leyeron y decían, levantaré, levantaré a Israel. Bueno, ¿qué día abrieron eso? 14 de mayo de 1948, el día que Israel fue resucitado de la muerte. El día exacto, sí. Cuando esto pasaba, Israel se levantaba. Y en todo el mundo decían, me levantaré. Sí. Dime del código del jubileo. Bien, si te digo que Moisés de hecho sabía o dijo estas cosas cuando iban a pasar, sonaría loco. En la ordenanza del jubileo original, que dice que cada 50 años, dijo Moisés, él dijo, tú volverás, todos, tú volverás a tu posesión ancestral. Eso es jubileo. Tú volverás. Pero lo asombroso, Sid, la palabra que él usó para tú volverás es una palabra hebrea, tashubú. Tashubú significa, y escucha, cuando se escribe un año en hebreo, se escribe con letras, con letras. Bueno, cuando pones las letras juntas, tú regresarás. Resulta el año 1948. Ah, no, no, no. Es asombroso. No, todos te entendieron. En nuestro idioma tenemos números y tenemos el alfabeto, pero en hebreo, el alfabeto son los números. Quiero que lo entiendas. Así que lees esa palabra en hebreo y es un número. Y el número era... 1948. Tú volverás a tu posesión ancestral. Vamos, está ahí, desde el principio. ¡Ay, por favor! ¿Sabes qué pienso, Jonathan? Yo pienso que Dios tiene misericordia del planeta Tierra. Ninguno podrá verle cuando dejen este traje terrenal y decir, bueno, no estaba seguro de que la Biblia fuera de Dios, ni estaba seguro de que hubiera un Dios. ¡Nadie! ¡Esto es demasiado! Bien, dime sobre el hombre del jubileo. Bien, contemos, contamos desde 1917 con el último jubileo grande. Agrega 50. ¿Cuál es el año 50? 1967. ¿Qué es eso? La guerra de seis días. ¿Qué hizo? Cuando Israel volvió no tenía Jerusalén, pero Jesús dijo, debes tener a Jerusalén porque estarás en Jerusalén diciendo, Barujabá, bendito es él, le dijo a su pueblo, debían tenerla. Entonces, ¿qué pasó? 1967, como un reloj, la guerra de seis días se desata. Israel no la quiere, pero sucede. ¿Qué pasó por primera vez en 2000 años? Los soldados israelitas entran por la puerta y están de pie en la ciudad santa de Jerusalén. Jubileo. Todos deben volver a su posesión ancestral. Es su posesión. Y de nuevo, el más grande evento profético pasa de acuerdo a esto. Pero lo asombroso, ¿qué pasó en el año del jubileo? Tocas el shofar, la trompeta. La trompeta. Sí, sí, lo asombroso, sí. Al momento en que llegaron al monte del templo, con los soldados ahí y el muro de los lamentos, sonó una trompeta. ¿Quién fue? Había un rabino que solo estaba tocando su trompeta. Ahora, él no pensaba que era el jubileo, pero él tocó el shofar, el rabino. El rabino, bueno, déjame decir esto. En el jubileo, la tierra regresa a su dueño original, su estado original. ¿Qué era Jerusalén? ¿Qué era el monte del templo originalmente? Era tierra labrada. David la compró, ¿cierto? La palabra para tierra labrada es goreng. El rabino que sonó el shofar en el monte del templo se llama rabino goreng, rabino tierra labrada. Y no solo eso. Nació, este rabino nació en 1917. 1917 era su año 50. Es su jubileo. Y él sonó el jubileo. Y, sir, y cuando busqué, busqué más profundo y encontré su nombre. El nombre de goreng significa tierra labrada, pero tiene otro significado. Significa cuerno, el que toca el cuerno. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacerlo? El año del jubileo. Debo hacerte una pregunta personal. Cuando encontraste la primera de estas historias y dijiste, esto es asombroso, y luego encontraste otra capa además de esta, y después otra capa más, después otra capa más, yo pienso que es como infinito. Las capas solo aparecían en la Biblia. No es como otro libro que hayas leído. ¿Tú creerías que estas profecías bíblicas asombrosas aún se conectan al presidente Trump? E incluso, tu futuro volveremos. Ya volvemos a su programa, Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa, Es Sobrenatural. Muy bien, Jonathan. Veamos estos códigos en la Biblia que no necesitas ser un detective porque está en blanco y negro. Está ahí. Ah, incluso tiene personas ahí como el presidente Trump. Sí, es asombroso. Esto habla al día de hoy, Sid, y va más allá en el futuro. Y podemos tocar solamente una porción, pero, escucha, jubileo. Nos quedamos en el último jubileo, 1967. Bueno, bueno, ¿qué pasó 50 años después? 50 años después fue el 2017. ¿Pasó algo concerniente a Israel, Jerusalén? ¿Pasó algo? Bueno, Netanyahu lo llamó uno de los cuatro, de los cuatro grandes eventos en la historia de Israel. Por primera vez, un poder mundial reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Y ese fue Estados Unidos. Sid, nunca había pasado. No había pasado en los tiempos modernos. No había pasado desde tiempos ancestrales. Pero lo interesante es que muchos de los presidentes prometieron que lo harían. Sí. Y nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Pero ahora es el año del jubileo. Debían hacerlo, sí. Ahora, ¿pero qué pasa, Sid? Hay tanto con el presidente Trump. Hay un misterio ligado a un rey ancestral del que hablamos. Un rey ancestral está siguiendo y hace las cosas exacto como él. Dice las mismas palabras y lo hace en el tiempo exacto, pero no podemos ir ahí. No hay tiempo. Pero agrego esto. ¿Qué pasa en el año del jubileo? La trompeta suena. Vimos la última. Fue el rabino. Él fue el principal. Sí, él sonó la trompeta. Así que, ¿qué significa Trump? Significa aquel que toca la trompeta. La trompeta. Y también significa la trompeta. Lee esa parte. Resulta que él tiene ese nombre. Resulta que es en el jubileo. Y resulta que es el presidente. No, bromees. No, bromeo. Sí, sí, y escucha. ¿Cuándo subió al poder? 2017, año del jubileo. La trompeta sonará por toda la tierra. Así que él ha sonado desde entonces. Y, 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 cuando Trump, cuando Trump suena, ¿qué pasa en el jubileo? La tierra vuelve a su posesión ancestral, al dueño original. Entonces Jerusalén vuelve, la trompeta suena y así pasa. Pero déjame asombrarte más. Está aquello sobre las escrituras señaladas, ¿cierto? Cuando, cuando Trump nació, hubo una escritura señalada. Él nació un viernes, que es el sabat. Fue una escritura importante. ¿Cuál fue? Ese fue el día en que Trump fue traído al mundo. La escritura es la única en la Biblia que se leía en ese tiempo por todo el mundo. Es sobre traer al mundo la trompeta. Traer la trompeta a la vida. Es sobre cómo formar la trompeta, cómo será producida. Así que el día que la trompeta fue producida, las escrituras producían la trompeta. Y está esperando. Dice que sonará en el día santo. Esperará para el 2017, año del jubileo. Es cuando Trump va a sonar. Vamos. Bueno, hay algo aún más sobrenatural en eso. No solo dijo que él lo haría. Él tomó un edificio existente. Ni tuvo que construirlo. Lo asombroso es, y es otro misterio probablemente, pero lo asombroso es que uno de los misterios que sigue es Ciro. Y el rey Ciro hizo una declaración. Dijo, voy a construir una casa. Trump, en la misma declaración, siguió la palabra y dijo, voy a construir una casa. Y, Sid, no daré detalles, pero si haceslas, hay algo asombroso aquí. Si haces cuentas, Ciro hizo esto después de 70 años. Bueno, si tomas cuando Israel fue traído a la existencia, agrega 70 años en el calendario hebreo. El día exacto que pasó es cuando Trump hizo la declaración después de 70 años. El día exacto. El día exacto. El día hebreo exacto. Ese día hebreo. Ahora, uno de los misterios que el oráculo revela sobre el fin de los tiempos, esto es de las cosas más fascinantes de... Todo está ahí. Está puesto. Esta es la sexta puerta que lidia con el futuro. Así que es tan grande que, por ejemplo, es el misterio, es el patrón del fin de los tiempos, es el secreto del fin de los tiempos. El jubileo habla de regresar, regresar a casa, regreso a lo que dejaste. Así que, ¿qué vemos del fin de los tiempos? Primero que nada, vemos al pueblo judío regresando a donde estaban al comienzo de la era, a Israel. Regresan a la ciudad capital, Jerusalén, como lo fue al inicio. ¿Qué hay sobre el mundo? El mundo también sigue los misterios del jubileo. Pero, escucha, Estados Unidos tuvo que estar ahí en ese tiempo para que se cumpliera. Trump, la elección del país, tuvo que pasar en tiempo exacto para que el misterio se cumpliera. Pero, lo que dice es que el mundo también regresa. Ahora, ¿qué significa? Regresará a donde estaba al principio. Bueno, estamos en una era de la civilización occidental, cristianismo. Pues, lo que esto dice es, el mundo, la cultura predominante, regresará a donde estaba. ¿Dónde estaba? ¿Cómo era? Era anticristiana. Era pagana. Estaba, estaba contra la palabra de Dios. Bueno, lo vemos todos los días. Y podríamos hacer diez shows con esto. Lo vemos todos los días. En el libro se llama El Jubileo Oscuro. Pero es lo que se ve. Es parte de esto también. Y no solo eso. Ahora es un término interesante. El jubileo oscuro. Oímos sobre el buen jubileo. Este es el oscuro. Sí, pero bueno, bueno. Es lo que leemos en el periódico todos los días. Pero también hay buenas noticias. Porque no solo el mundo regresa. El pueblo judío regresa. Pero también la iglesia tiene un jubileo que debemos regresar a donde estábamos al principio de la era. Que es el libro de hechos. Porque perdimos eso. Y volveremos. Y hubo persecución. Pero Dios aún no usa la persecución para tener gloria en la iglesia y para que volvamos. Dios nos llama a dejar el estatus quo para ser radicales de nuevo. Revolucionarios de nuevo. Y también, por cierto, también al principio la iglesia e Israel era uno. Eso vuelve de nuevo. Eso también está pasando. Así que todo eso pasa. Y luego, sí, habrá otro regreso. Porque todo esto lleva al regreso final. Es el jubileo final. Es el regreso del rey al reino. Hay mucho ahí. Por eso regresamos. El pueblo judío regresa al rey. Por eso él viene también. También eso es parte del jubileo. Es, te diré, Jonathan, ¿cómo se relaciona en realidad a las personas que nos ven ahora? En todo. Y pensando en la séptima puerta que no abordaré, va a consolidarse en cada uno. Cuando me dijiste, y eres el primero que sé que leyó todo el libro. Eres el primero que recibió una copia. Y luego, cuando dijiste que la gloria entró, eso fue lo que oré. La gloria viniendo a cada vida. Sucede que no solo es el dios del universo. Es el dios de tu vida. Es el mismo dios que regresó a Israel. Es el dios que te regresa. El mismo dios que está sobre todas las cosas. Está coordinando tu vida. El mismo dios que dice, ven a casa a Israel. Nos dice que volvamos a casa. Es el dios del jubileo. El poder de todo esto es para tu vida. El poder del jubileo es para tu vida. Tenemos una posesión ancestral. Tenemos una herencia. Tenemos un llamado. Y el poder de Dios, el poder del Mesías, ese es el jubileo. Es para darlo, para vivirlo y regresar a casa. Y así, entrar en la herencia que Dios tiene para nosotros es nuestro mejor tiempo. Porque si hay más oscuridad, la luz brillará aún más. Esto es para cada uno, justo ahora. Y si hay alguien que nos ve, que no conoce al Señor, el llamado del jubileo es regresa a casa, regresa a casa, regresa a casa. Tu padre te espera. Este es el año, el tiempo del jubileo. Y finalmente nos guiará al jubileo final, que es cuando volvamos a casa, a nuestra posesión ancestral, que es el cielo.